Hola, soy Cathy Martínez y nací en Monterrey, Nuevo León. Lionel Andrés Messi, actual campeón del mundo. Cabe recalcar. El vivir la experiencia de ir a un mundial creo que es algo que nunca se me va a olvidar. Y pues que fuera en un país como Qatar también lo hizo un poco más diferente. Entonces creo que eso y que conocí a David Beckham hace poquito. La carne asada, los tacos. Y las enchiladas y toda la comida mexicana. Ay, michona. Dulce. Me gusta mucho el reggaetón, pero también escucho Adele, Sam Smith. Entonces un poco de todo. Ahorita Adele. Y Bad Bunny. Me encantan todas las de Disney, pero si te digo una, la de Cars es mi favorita. Por eso mi carro se llama McQueen. Disney. Disney. De verdad, soy muy fan. No es como que haya ido 50 mil veces, pero las veces que he ido, no sé, siempre quiero volver y mi familia ya está harta de que les diga que quiero ir a Disney. Entonces, Disney. Killer. Cathy Killer. No, bueno, es que no, ya no lo voy a decir porque luego me van a decir así. No, Cathy Killer, fin. Cantar. Pero no voy a cantar, chéate. Con Messi. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Que sé dibujar y me gusta. Yo creo que eso no lo muestro mucho, pero sí, me gusta mucho dibujar. Como un hobby, este, antes cuando llegué aquí a Ciudad de México que me estaba adaptando como en el depa o así, me agarraba a taladrar las paredes. O sea, ya poner cosas, armar muebles, me encanta, me encanta armar. Es de mis hobbies favoritos, ese y armar legos. Otro deporte. Pues el tenis, me gusta. No lo entiendo mucho tampoco. Y otro equipo que me guste ver. Pues el PSG porque está Messi. Que si me aguantan tantito. Solo cinco minutos. Gracias. Conocer a Messi. Ahí esta entrevista, ¿cómo se llama? Messi. Sí. Pero estoy muy feliz y agradecida con la vida, con todo, porque este año pasado tuve la oportunidad de cumplir muchos de mis sueños que yo ni me he pasado por aquí. Que uno fue ir a un mundial y el otro fue poder llevar a mi mamá a conocer París. Entonces, sí, yo creo que uno de mis sueños que veo, no sé qué tan lejano o cercano, pero ojalá pueda hacerlo un día. Y es poder platicar así como platiqué con David el otro día, pero con Messi. Ojalá. Cuando venga la M. Cuando venga con Celeste aquí a tomarse la foto. Pues me considero divertida, porque me encanta estar jugando todo el tiempo y estar haciendo bromas. Normalmente me caigo, pero me pasó hace poco en un entrenamiento. Soy muy mala cuando se trata de que haya aros y escaleras como así, porque no sé por qué mis pies como que no funcionan muy bien y me tropiezo. Pero esta vez no fue mi culpa, fue de Pérez, pero Pérez me llevó volando. Entonces, sí, me atacé la risa un buen rato porque me caí horrible. Sé que mi familia y por mi familia estoy donde estoy ahorita y soy la persona que soy. Entonces, son una pieza fundamental y súper importante para mí porque siempre están. A pesar de que ahora estamos como que a la distancia un poco, siempre vienen o siempre saben como cuando los necesito sin que yo les diga absolutamente nada. Entonces, no sé, estoy muy agradecida y sé que soy muy bendecida también por la familia que me tocó, por los papás que tengo, por mis hermanos que los amo con todo mi corazón. Y nada, sé lo que soy y lo que quiero llegar a ser, se los debo a ellos. Nada, agradecerles siempre por su apoyo y seguirlos invitando a que sigan viniendo a nuestros partidos, a que se sigan animando por el fútbol femenil y que sigan apostando también por esto como nosotras. Y nada, que les mando un abrazo y muchas gracias.